9-4 de la pizarra, favorece al equipo azul 5 puntos. La diferencia necesita 5 carreras seguidas el equipo rojo para tratar de forzar un relevo en este circuito el día de hoy. A continuación por el equipo rojo, Johnny Magallón y por el equipo azul, Elías tirado el trasán de Barranquitas. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Cae la plataforma. Una vez más, Johnny Magallón, buscando aportar para el equipo. Hoy está en juego la Villa Exatlón, todo lo que representa la comodidad en esta temporada. Se fue aquí, mi tazán, se fue aquí, vamos arriba. Es la última batalla por la Villa y no viene sola. El equipo ganador también va a disfrutar de una noche de películas. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Con las onas, con los popcorns, con una pantalla gigante en la milla. Cantinflora nueva, Cantinflora nueva, ¿no? ¡Vamos! ¡Ey, Cantinfl! Llega Elías, va a comenzar a lanzar. ¡Qué fuente! Aquí todos disfrutando, pero también sufriendo. Es la competencia más feroz del planeta. Perro, Lobo, Castileón. ¡Magallón! ¡Este! ¡Ahí va, ahí va! ¡Falla! Ahí debía. A Elías le quedan tres. ¡Venga, Cantinfl, venga! ¡Derriba Elías sin ángulo! Pero lo tiene que terminar de llevar a la arena. ¡Ya lo hace, ya lo hace! Había caído en la mesa. ¡Todas, todas! ¡Derriba Magallón! ¡Ajústalo, pudo bien! ¡Lanza, Johnny! ¡Falla! ¡Derriba Magallón! ¡Le queda uno por el décimo! ¡Por el décimo! ¡Venga, Capi! ¡Elías tirado por el décimo! ¡Ese es el Capi, venga! ¡Elías! ¡Ha caído el décimo! ¡Allí viene el grito! ¡Elías! ¡Elías tirado colocando el décimo punto! ¡La dilla, Hexatlón! ¡Y la noche de películas! ¡Es por el equipo azul! ¡Última batalla por la comodidad! ¡Y el equipo azul que estaba en el campamento! ¡En la incomodidad! ¡Regresa a la villa, Hexatlón! ¡Estamos unidos! Capi, ya voy a ti! ¡Vaz! ¡Dime la tartana! ¡Dime la tartana! ¡Eso! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad todas al final! ¡Puena, Capi! ¡Aquí viene el grito! Y el I apirado colocando el décimo punto la hija de Exatron y la noche de películas es para el equipo azul ¡Gracias!